Música Están corriendo los años, quiero disfrutar la vida Sin llegar a los dos al extremo, sin perderme la bebida Cada quien lo hace asom, yo me rindo de alegría Música Dicen que la vida es muerta, puede que esto sea verdad Nadie llega a ser un santo, pero sin dejar el mal Música Y él te la vuelve a quitar Por eso es que en este mundo, el mejor va a hablar de más Música 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 Cada quien vive como puede, cada quien busca su verdad Dios quien te da la vida, quien te la vuelve a quitar Música Por eso es que en este mundo, el mejor va a hablar de más Música 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 Música